Hola, bienvenidos a otra reseña. El día de hoy no tenemos una pluma fuente, pero tenemos un diseño clásico de un bolígrafo. Y este es un Caran d'Ache, modelo 849, hecho en Suiza. Aquí pueden ver la caja, es completamente de metal. Una caja que me gusta bastante, se me hace muy bonito el diseño, y bastante minimalista. La abres, y no tiene nada más que la pluma ahí presentada. Este es el Caran d'Ache 849. Tiene una forma hexagonal, como si fuera un lápiz. Podemos ver aquí en los detalles que dice hecho en Suiza. Y acá abajo podemos ver que dice Caran d'Ache. De hecho, este clip se puede quitar, y se puede ver mejor que dice la marca. Yo prefiero dejarle el clip, la verdad. Es un clip que aguanta bastante, es un poquito flexible. Y, pues aquí está. Tengo otro, que es muy similar, simplemente tiene aquí la pantalla táctil. Este lo tengo con una recarga de bolígrafo, y esta con una de roller, para que puedan ver las diferencias entre los dos. Hay muchísimos colores, también dependiendo del modelo puede venir distinta la caja. Este me venía en esta caja, y este me venía en una caja de plástico, que es bastante X, por eso no la saqué. Me gustaba la presentación de este. Y como pueden ver, de acá arriba se destapa. Y pueden sacar el refil, que en este caso le puse uno de gel. Tipo roller, un Schneider. Y la otra tiene el original, que es uno de bolígrafo. Es bastante fácil de cambiar, de conseguir. También es un poco fácil de conseguir, porque usa el tamaño de Parker, o pueden usar el original, que es el Carandash. Cuesta un poquito más, pero nada complicado de conseguir. Y pues, vamos a hacer las comparaciones entre ambos. Y empecemos con el bolígrafo, ¿no? Ese clic, de acá arriba, dan clic. Y acá tenemos Carand Dash 849 Este es el bolígrafo Y vamos con el roller. El problema de ponerle, a veces, otros cartuchos, cartuchos, es que pueden hacer bien el clic, como se pueden dar cuenta aquí. Porque este es un Schneider, no es el Nascaran Dash, pero funciona igual. Voy a poner Nascaran. Este es igual al 849 Y este es un roller Gel Y bueno, en comparativa, podemos ver que el bolígrafo tiene una tinta, bueno, un punto un poco más fino que el de Gel Si lo comparamos con una pluma fuente, que este es un punto fino Esta es una Preppy En fino Pueden ver que es algo parecido al roller El roller podría tener una línea más gruesa Vamos con un punto medio Esta es una Ion Punto medio Y Vamos con un punto grueso Esta es una Safari En Y ahora si hacemos una comparación de puntos rápido, vamos a hacer una línea con cada uno Para que vean más o menos ¿Qué tan distinto es? Entre todos Y pues ahí está Como pueden ver el El bolígrafo El bolígrafo lo que tiene es que seca muy rápido Pero también es una línea más delgada El roller Deja una línea más gruesa Porque es tinta más húmeda Y se puede comparar más o menos como al medio De la pluma fuente Que sería Este Y en cuanto al grueso Pues la verdad es que No alcanza Y aparte deja una distinta tonalidad Por ser pluma fuente Y porque la tinta es distinta Y como les digo Funciona para Cosas distintas Yo uso normalmente los rollers Para dejar mis firmas Porque secan muy rápido Y pues no podría usar una pluma fuente Aunque fuera un punto fino Por el papel que a veces se utiliza No seca tan rápido Y podría correrse la tinta Y pues ya no funciona de nada la firma Tendrías que hacerlo de nuevo Son muy útiles A veces los utilizo Siempre cargo uno Y pues bueno Les recomendaría El 849 Por supuesto Es un modelo clásico A mí me encanta Me gusta mucho la caja La presentación Tal vez para escribir Largas sesiones No Porque es muy delgado La verdad que eso Es incómodo A la larga Andar escribiendo Con un cuerpo muy delgado Pero se siente bastante bien Es de metal El peso Es excelente El clip aguanta Es muy bueno El diseño Como ya les dije Me gusta mucho Y pues sí Sí lo recomendaría La Además